Ahora vamos a tocar un tema un poco más moderno. Es una interpretación, bueno, como todas las que hacemos, de un remix de una canción original de 30 vuelves, que va a tocar la próxima semana y se han agarrado un poquito. Así que si no vais a ir, pues aquí os vamos a demostrar cómo va a ir. No, no, no. No, 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 no. Así que. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!